México en este instante es la capital latinoamericana del 5G y es un enorme gusto recibirlos en el comienzo de una jornada extraordinaria. El día de ayer tuvimos un día pleno de emociones pero sobre todo de información estratégica. Algo que nos permite el mundo 5G es presentar nueva data, nueva información, nuevas reflexiones sobre la política pública y la regulación digital a diferencia del mundo 4G donde más o menos tenemos todo radiografiado. Las expectativas de crecimiento por las áreas verticales en materia de salud, educación, cultura, industria, agrotec, minas, nos permiten comprender que el mundo 5G va a ser un mundo redondo y profundamente cambiante, lleno de oportunidades en prácticamente cada uno de los verticales de las actividades económicas, pero no solamente económicas sino incluso en materia de derechos humanos. Una forma nueva de comprender el universo digital. revisamos el día de ayer las oportunidades en el mundo de la transformación digital, de la movilidad. Hubo un panel extraordinario en materia de transformación de la industria del automóvil y de la movilidad. Tuvimos un panel absolutamente notable en materia de industria y cómo puede afectar el mundo 5G, el mundo de la industria, pero para lo cual necesitamos conectividad, hiperconectividad. También tuvimos una serie de paneles vinculados al cloud y las oportunidades que brinda el cloud en materia de transformación digital para la sociedad y por supuesto una muy potente, muy potente arranque donde tuvimos entre otras personalidades al director regional de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para las Américas, al director de CITEL, tuvimos al presidente de Canieti, al director de ANATEL, al director de la MIAC, de la ANADE, tuvimos representantes de la Secretaría de Economía, de Relaciones Exteriores, tuvimos también al senador Dante Delgado y un panel extraordinario, el primer panel latinoamericano, un interparlamentario donde estuvo el senador Kenneth Push de Chile, donde estuvo también el senador De Luquen de Colombia y estuvo la senadora Cora Pinedo de México, presidente de la Comisión Asia-Pacífico y el diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Un día absolutamente redondo que permite aproximar las oportunidades que tendremos en este universo digital. El día de hoy arrancamos con una serie de cambios en el programa, que me parecen además muy afortunados. Vamos a arrancar el día de hoy con una de las experiencias más bellas en materia de 5G que tenemos en América Latina. Como lo recuerdan, el primer país que lanzó 5G, siempre pensando adelante, siempre este país posicionándose adelante de los países en América Latina, siempre pensando en el futuro, que es Chile. Chile 5G lanzó antes que cualquier otro país su modelo de 5G, principalmente orientada al sector de minas. Pudimos participar desde DPL en el lanzamiento de este proyecto junto al presidente Piñera en su momento. El próximo año haremos Chile 5G y espero que lo hagamos con el presidente Boric también. Pero el segundo lanzamiento de la región se esperaba que fuera Brasil. Sin duda, el lanzamiento más esperado en toda la región era el proyecto de Brasil, por la complejidad, por lo robusto, por la serie de obligaciones de cobertura, sobre todo por las oportunidades en materia de precios bajos del espectro radioeléctrico para volver mucho más social el despliegue de esta tecnología. Pero sucedió algo inesperado. Un país notable, un país parte de la historia latinoamericana, un país desde el cual se salió el proceso de conquista y de exploración de América Latina y de todas sus regiones, que es República Dominicana, lanzó antes que Brasil su modelo 5G, además con un enorme éxito. Por esa razón le hemos pedido a la ideóloga de todo este proyecto, de la infraestructura digital de República Dominicana. Una amiga querida, una mujer brillante, una mujer digital, una mujer que queremos todos nosotros en la región, que nos presente. Ella es la directora de Indotel, la directora ejecutiva de Indotel y me da mucho gusto presentar esta mañana a mi querida amiga Yulisa Cruz. Yulisa, la pantalla es tuya. Adelante y bienvenida a México 5G. Un aplauso. Muchísimas gracias. Agradezco un montón esta oportunidad que me están dando esta mañana de compartir nuestra experiencia en la implementación del 5G en República Dominicana. Tristemente no pude estar allá, en México. La situación que estamos viviendo en República Dominicana con el paso del huracán Fiona no nos ha permitido estar. Y bueno, aquí estamos de la madenera que podemos, ¿verdad?, para compartir humildemente lo que ha sido la experiencia de este pedacito de isla en República Dominicana, que está haciendo grandes esfuerzos para lograr estar a la vanguardia de la tecnología y que nuestros ciudadanos, los ciudadanos dominicanos puedan poder disfrutar de, o acelerar sus procesos de transformación digital, que al final es lo que todos aspiramos aquí en Dominicana. Les cuento que, para poner un poquito de contexto de cómo surgió todo esto, la actual administración del Estado se asume en la administración en agosto del 2020. Inmediatamente se emite un decreto presidencial, el 539-20, que dispone que es un derecho fundamental, un derecho esencial de los ciudadanos tener acceso al internet de banda ancha de última generación. Y con esta declaración emite una serie de disposiciones para el Indotel ejecutar. Entre ellas, tener la disponibilidad de espectro para redes 5G. Esto, para poder lograrlo en tiempo récord, debimos hacer una limpieza de la banda de 700 MHz y hacer unos reordenamientos en la banda de 3.5, que eran las bandas que se iban a licitar en ese momento. La banda de 700 estaba ocupada por canales de televisión de UHF y gracias a un diálogo abierto y sincero con el sector, pudimos lograr, a costo cero para el Estado, tener liberada esa banda de espectro. La licitación fueron, como les comenté, la banda de 700 y de 3.5. Iniciamos el proceso en febrero del 2021 y en tiempo récord, como dijo Jorge al iniciar la presentación, en diciembre del año pasado, del 2021, fue el primer lanzamiento de una de las redes 5G. Y esto nos convirtió en el segundo país de Latinoamérica que tiene servicios de 5G ajustados para los usuarios. El tipo de concurso que realizamos fue de comparación de oferta. Se hizo primero una calificación técnica a los oferentes, luego de seleccionados los oferentes calificados, se presentaron las ofertas económicas que se presentaron un precio por megahertz por año restante de la concesión, en el caso de empresas que estuvieran operando el mercado dominicano. Y bueno, se establecieron unas condiciones preferenciales para aquellas empresas que quisieran entrar al mercado dominicano. Un dato también importante es que establecimos un valor de referencia de 190 mil dólares por megahertz por año para la banda de 700 megahertz y 21 mil dólares por megahertz por año para la banda de 3.5. Entonces, a partir de ese valor de referencia, las empresas presentaron sus ofertas. Pero también, aparte del monto, del pago en efectivo, también existían unas obligaciones de hacer, unas obligaciones de cobertura. Por ejemplo, para lo que tenía que ver con la banda de 700, había la obligación de cubrir algunas pequeñas zonas donde todavía República Dominicana no tiene cobertura móvil. Poniéndolos un poco en contexto, República Dominicana es un país de 48.500 kilómetros cuadrados y tenemos una población cubierta por al menos una red de 94% de la población. Entonces, todavía no existen algunos desafíos de cobertura, tomando en consideración que somos un país turístico, que depende mucho del turismo y queremos alcanzar el 100% de conectividad en nuestro territorio. Otro tema que quería comentarles es el de los incentivos que tenían las empresas al momento de participar. Uno de ellos es que los pagos no se harían en su totalidad al momento de adjudicarse las frecuencias, sino que esto se dividió en cuatro pagos de forma tal que las empresas adjudicatarias hacen pagos anuales durante cuatro años. El monto de las garantías fueron aseguradas por mecanismos legales. Y bueno, aparte del despliegue, que es necesario, había sido necesario establecerlo a través de la licitación, el despliegue de las 3D5G. Maravillosamente, y es una buena señal de la seriedad de las inversiones de los prestadores que han sido adjudicatarias de esta licitación, lo que teníamos establecido que se iba a cubrir en tres años está a pocos meses de haber entrado las redes 5G en operación. El despliegue ha superado las expectativas que tenía el Indotel para el primer año. Por ejemplo, puedo decir que una de las prestadoras, la que tiene mayor participación de mercado, ya tiene al día de hoy el 26% de la población de la República Dominicana con cobertura 5G. Y esto nos llega a desatisfacción porque demuestra el compromiso de esa prestadora en las inversiones en República Dominicana. Y la expectativa es tener una cobertura mucho mayor a final del año cuando se cumpla un año de la puesta en funcionamiento de estas redes. Lo que quiere decir que las principales ciudades de República Dominicana ya tienen cobertura 5G. Ahora bien, ¿qué es importante comentarles? República Dominicana es una economía todavía pequeña que está haciendo grandes esfuerzos para mejorar y aprovechar esta ventaja competitiva que representa tener redes 5G en nuestro país. Y por ejemplo, ahora estamos en el proceso de ejecutar nuestra Agenda Digital 2030 de forma tal que podamos aprovechar esta ventaja de contar con estas redes y que la industria, la manufactura, la minería, el turismo, la salud puedan aprovechar esta ventaja. Hace unos días estuvimos en un congreso latinoamericano de salud digital en el que se trataron una serie de ideas, de proyectos y de forma en que República Dominicana, así como tiene desarrollado un turismo de vacaciones, aquí también se quiere desarrollar el turismo de salud. Entonces, entendemos que es una oportunidad maravillosa esto que tenemos, esta oportunidad de contar con redes 5G. También nuestro plan de banda ancha y nuestro despliegue de infraestructura está haciendo inversiones importantísimas sin precedentes en República Dominicana. El Estado Dominicano está mejorando las condiciones de fibra óptica de forma tal que en aquellas localidades donde no existe fibra óptica o donde no existen redes fijas hasta el hogar puedan existir. Aspiramos a que antes de que finalice el verano del próximo año, el 100% de los municipios de la República Dominicana ya cuenten con redes de fibra óptica hasta el hogar, lo que va a llevar a República Dominicana a otro nivel. Otra cosa también que estamos haciendo es mejorando el desarrollo de las habilidades digitales de nuestra población para que las personas, los dominicanos, puedan hacer un uso productivo de las tecnologías y con ello haya una mayor demanda de servicios digitales, se mejoren y se agregue eficiencia a los procesos productivos. Entonces, entendemos que todo va encaminado en una fuerte inversión pública y privada para mejorar las condiciones de conectividad y hay una fuerte inversión en desarrollo de habilidades digitales de la población y una intención fuerte de la industria y los sectores productivos de aprovechar las ventajas competitivas que nos trae las redes 5G a la República Dominicana. Y bueno, creo que con esto ya les he comentado todo lo que está pasando en Dominicana con respecto de estas redes. Estamos haciendo la mayor inversión pública en la historia del país para que la transformación digital en República Dominicana sea una realidad en el muy corto plazo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Yulisa, pero no me quiero ir, no me quiero ir y quiero aprovechar que estás con nosotros para hacerte solamente una pregunta, porque parte de la rapidez, parte del trabajo efectivo que lograste e Indotel logró en el despliegue de 5G, fue algo que parece muy sencillo, pero que la última ocasión que nos encontramos detecté de tu trabajo muy cercano con el gobierno. En ese momento me presentaste al viceministro de la agenda digital y claramente había un trabajo de conversación entre el regulador, el gobierno e incluso el trabajo legislativo. Esto es una experiencia de éxito que a mí me gustaría que explicaras un poco más, porque finalmente es parte de la problemática regional. ¿Cómo trabajar transversalmente y cómo lograr estos trabajos que parecen de repente complejos y que en el caso de ustedes lo hicieron, parece ser con una enorme facilidad? Bueno, tu pregunta es genial como tú, Jorge, de verdad. Entiendo que una muy buena práctica que ha usado la actual administración del Estado es la creación de gabinetes. Y en el caso de República Dominicana y de nuestro sector se creó el Gabinete de Transformación Digital. En él convergen diferentes entidades del Estado que ayudan a empujar la transformación digital que aspiramos. Se encuentra el regulador, está el viceministerio de Agenda Digital, está la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información, está el Ministerio de Industria y Comercio, de Educación, de Economía. Todas las instituciones que están encargadas de hacer que la rueda ruede nos reunimos constantemente y lo dirige, este gabinete lo dirige el propio presidente de la República. Creo que es muy importante esta conversación, este diálogo constante en todas las instituciones del Estado. La voluntad política hace la diferencia porque obviamente hay situaciones, hay decisiones que tienen algún tipo de impacto político que deben tomarse de manera coordinada. Entonces entiendo que para hacer realidad este tipo de proyectos, este tipo de acciones, es importante que se haga a través de la regulación colaborativa con las diferentes entidades del Estado. Pues Yulisa, muchas gracias. Yo aprecio enormemente tu presencia el día de hoy porque nos recuerda que de República Dominicana surgió hace muchos, muchos años la inspiración viajera que llevó a conocer primero Cuba, eventualmente los territorios aztecas y mayas y eventualmente hacia el sur, todo el territorio inca y nuestra América Latina. En este caso tú eres la inspiración digital de la región. Te mando un abrazo, mi cariño, y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. CC por Antarctica Films Argentina